Hola, ¿cómo estás? Hoy es el día de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2022. Hola nuevamente, ¿cómo están? Yo soy Sobe Martínez y el día de hoy es la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2022, aquí en las instalaciones del CBX233. Soy la alumna María Solésa Morales Escobar y les presento a Icon de Slip Soenaki. A de guijón, a de amar, a de ti. Descansando firmemente sobre mi andar, has llegado a mover mi cielo, presentando a mi vista grandes aguijones vestidos de mariposas. Pasándose en mi sonora piel, dolorosos los piquetes acompañados de veneno semejante al sabor del amor, o al menos eras lo que me hacías saber. Cegada de tu sabor, pensé, ¿te gusta mi piel para tu veneno o solo cuido bien de él? Mi nombre es Alan, el ingeniero Alan Molina Morales, y voy a leer Arpón de Soe Martínez González. Enganchada me tienes a mí como si fuera un día de alta mar. No pensar en cómo me he sentido después de pescarme, tu gran y doloroso arpón ha hecho que mi corazón deje de latir. Es aquí cuando me pregunto, ¿acaso me confundió con un pez pargo o minuciosamente con una lubina? Sentir el frío rechazo de mi amor hacia ti, grandes cubos de hielo quemando mis escamas, listas para poder ser masticada con grandes premolares destrozando mi interior. Soy Martínez González. Hola, mi nombre es Carlos, y hoy es la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y soy del primero de fe, y estudio en el Cebetis 233, y mi tema es, bueno, mi cuento es, la campesita roja. Hola, buenas tardes, mi nombre es Delicio Caña, y mi cuento es, el niño que bailaba frente al espejo no estaba loco. Hola, buenas tardes, me llamo Erika López Petriz, y mi cuento se llama La Leona. Bueno, ahora les voy a contar el cuento de Caperucita Roja, que es un cuento muy famoso, que ya muchos lo saben. Bueno, era una vez una niña que lucía una hermosa capa color rojo, como la niña lo usaba muy a menudo, todas las llamaban la Caperucita Roja. Un día la mamá de Caperucita Roja le llamó y le dijo, tu abuelita no se siente muy bien, he horneado unas galletitas y quiero que tú se las lleves. Claro que sí, respondió Caperucita Roja, poniéndose su capa y llevando su canasta de galletitas recién horneadas. Hasta de salir, su mamá le dijo, escucha muy bien, quédate en el camino y nunca hables con extraños. Yo sé mamá, respondió Caperucita Roja, y salió inmediatamente hacia la casa de su abuelita. Para llegar a la casa de su abuelita, Caperucita debía atravesar un camino muy largo del bosque. En el camino se encontró con el lobo, hola niñita, ¿a dónde te diriges en este maravilloso día? preguntó el lobo. Caperucita Roja recordó que su mamá le había advertido que no hablaba con extraños, pero el lobo lo hacía muy elegante, además era muy amigable y muy educado. Caperucita le respondió, voy a la casa de mi abuelita, señor lobo, respondió la niña. Ella se encontraba enferma, y voy a llevarle esas galletitas para animarla un poco. ¡Qué bueno, niña eres! exclamó el lobo. ¿Qué tan lejos tienes que ir? Oh, debo llegar hasta el final del camino. Ahí viven. Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Alejandra Rodríguez Solán. El día de hoy, pesejando el festival de Libra Infundilito de Mil, de mi parte ya les voy a compartir pruebas. El siguiente poema que se llama Cuando me dijiste te quiero por primera vez, debí preguntarte para qué me querías, porque si hubieses sabido que me querías para tanto daño, me hubiera ahorrado tantos malos labios. El siguiente poema que se llama Una lección lo va a leer ella, ¿quién es? Claudia. Una lección. He aprendido la diferencia entre amor verdadero y ilusión. Tantas veces que he sido lastimada por el engaño, por el mundo, por la gente, por la vida, por mi institución. Cuando él dice que me ama, no puedo sentir en mi interior y por eso como a un capullo, que estaba expresando el sol. Muchísimas gracias por la atención que tuvieron por ver este video. Somos estudiantes de un bachillerato tecnológico y universitario de servicios número 233. Narcisa Mendoza, muchísimas gracias. Estamos haciendo un premiso de ti por la vida internacional del libro Infantil y Juvenil del Instituto del Servicio. Con mis compañeros, Antonio y Yasmín, mi seguidora Alexia y Claudia. Ella va a hacer la lectura de mi cuento de la llorona. La leyenda de la llorona. Es una de las más famosas leyendas mexicanas que ha dado la vuelta al mundo. Se trata de la llorona, la cual tiene sus orígenes desde el tiempo en que México fue establecido, junto a la llegada de los españoles. Se cuenta que existió una mujer indígena que tenía un tornarse con un caballero español. La relación se consumió, dando como dos o tres bellos hijos, a los cuales la madre cuidaba de forma devota, convirtiéndolos en una aduación. Los días seguían corriendo entre sus vidas y sombras, manteniéndose escondidos de los demás para disfrutar de su vínculo. La mujer, viendo su familia formada, las necesidades de sus hijos por un padre de tiempo completo, comienza a pedir que la reacción sea formalizada. El caballero la llevaba en ocasión, quizás por temor al que dirán, siendo el número de la sociedad en sus más altos niveles. Pensaba mucho en la opinión de los demás, lo que era el anexo de la luna, que podrían afectarle demasiadas sustentaciones. Tras la insistencia de la mujer y la negación del caballero, un día después el hombre la dejó para casarse con una dama española de la luna. La mujer intentó aliviarse su día por la traición y el ganso. Totalmente desesperada, como a sus tres hijos, llevándolos a las orillas del río, abrazándolos fuertemente con un profundo amor que les sorpresaba, o los hundió en el hasta el lado, para después desteminar con su propia vida al poder soportar la cual de los actos cometidos. Desde ese día se escuchaba el lamento lleno del dolor de la metera en el río. No, 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 no. Soy el primero J, turno vespertino, y vengo acompañado a mi profesor Mr. Solis, de la materia inglés, y mi compañera María Fernanda, que es de mi mismo grupo. Y venimos a contar un cuento de la Feria Internacional del Cuento Infanterio y Juvenil, que se celebra a nivel internacional. A continuación le entrego este cuento Si me lo puede leer por favor Ok, la foca lector Era hace una vez una pequeña foca Que se pasaba el día pegado a los libros Se decía que era muy lista y muy instruida Gracias a todo lo que había aprendido Y es que se pasaba el día leyendo sin parar Su madre comentaba orgullosa a todo el mundo Como su hija devoraba más de cuatro y cinco libros En una sola tarde Un día fueron a casa de unos amigos Que también tenían un hijo muy estudioso Pero a este le llevaba mucho tiempo Terminarse un solo libro ¡Qué vergüenza! Decían los papás de la pequeña foca Convencidos de que su hija era la mejor de ellos Así, un día hicieron una prueba de lectura A ambos para comprobar Quien era el más listo y mejor lector Tras esto Realizaron una serie de preguntas A los que la pequeña foca No fue capaz de contestar No recordaba nada de lo que había leído Por el contrario Su amiguito Si que pudo hacerlo a la perfección Y es que queridos lectores Los buenos resultados No se consiguen de forma atropellada Sino despacito y sin prisa Colorín, colorado Muchas gracias por acompañarnos con la lectura de este cuento De nada Buenas tardes Mi nombre es Romero de Jesús Caballero Morales Del primero Jota Vengo acompañado de mis compañeros Cristian, la licenciada Dara, Daniel y Brenda Y hoy estamos celebrando el día internacional del libro juvenil infantil Buenas tardes chicos Voy a leer el cuento que se llama El cuerpo muerto Hace mucho tiempo En una casa que se creía que estaba embrujada Vivió un hombrecito Que nunca salía de esa dichosa casa El viejo hombrecito murió en esa misma casa De un infarto Lo que aumentó la creencia De que la casa estaba embrujada Pasó mucho tiempo antes de que alguien viviera ahí de nuevo Un día llegó un inquilino Llamado Jorge Él era un hombre normal Nada raro Antes de pasar un solo día en esa casa El chico ya se sentía atemorizado por esa casa Llena de telaraños Baldosas, sueltas y puertas rechinantes Cuando Jorge se fue a dormir Sintió un chillido En algún lado de esa horrible casa Él encendió una vela y bajó por las escaleras Al bajar Vio un escalón abierto Y descubrió un cuerpo muerto El chico aterrorizado Saltó de las escaleras Al caer No quiso darse vuelta Porque sabía que algo malo pasaría Pero no pudo Él giró su cabeza Y vio al mismo cuerpo Gritándole Fuera de mi casa Fuera de mi casa El chico aterrorizado Trató de tomar un cuchillo Que estaba en el suelo Pero no pudo Y el viejo zombie Lo tomó Y mató a Jorge Fin Este es el cuento Del cuerpo muerto Muchas gracias De nada Gracias Buenas tardes Estamos en el instituto De CEDESI Y vamos a hacer Bueno mi compañero Va a hacer una pequeña lectura De la llorona Por la Feria Internacional La leyenda de la llorona Es una de las famosas Leyendas mexicanas Que ha dado la vuelta Al mundo Se trata de la llorona La cual Tiene sus orígenes Desde el tiempo En que México Fue establecido Junto a la llegada De los españoles Se cuenta Que existió Una mujer indígena Que tenía un romance Con un caballero español La relación Se consumió Dando como fruto Tres bellos hijos A los cuales La madre Cuidaba de forma Devota Convirtiéndolos En su adoración Los días Seguían corriendo Entre mentiras Y sombras Manteniéndose Escondidos De los demás Para disfrutar De su vínculo La mujer Viendo su familia Formada Las necesidades De sus hijos Por un padre De tiempo completo Comienza a pedir Que la relación Sea formalizada El caballero La esquivaba En cada ocasión Quizás por temor Al que dirán Siendo Un miembro De la sociedad En sus más altos niveles Pensaba mucho En la opinión De los demás Y aquel nexo Con una indígena Podía apretarle Demasiado Sus estatus Tras la Instancia De la mujer Y la negación Del caballero Un tiempo después El hombre La dejó Para casarse Con una dama española De alta sociedad La mujer indígena Al enterarse Dolida Por la traición Y el engaño Totalmente Desesperada Toma sus tres hijos Llevándolos A orilla del río Abrazándolos Fuertemente Con el profundo amor Que les profesaba Los hundió En el hasta Ahogarlos Para después Terminar con su propia vida Al no poder Soportar La culpa De los actos Cometidos Desde ese día Se escucha El lamento Lleno de dolor De la mujer En el río Donde es Esto ocurre Hay quienes dicen Haberla visto Pagando Buscando Desesperadamente Desesperada Un profundo grito Un profundo grito De dolor Y lamento Que clama Por sus hijos Buenas tardes Soy de alumna Y con Guadalupe Guagua Vázquez Del primero grado J Nos acompaña Mi compañera Carolina Para la feria internacional Para la feria internacional Del cuento Infantil Y juvenil Mi compañero Gael Nos va a acompañar Con la lectura Del cuento En una ocasión Nació un canguro Que no era como los demás Pues solo sabía saltar Hacia atrás Aquella rareza Le convirtió En un bicho raro Para los de su especie Que no reparaban En risas A la hora De dirigirse a él Además Era un animalito Muy sensible Así que se pasaba El día Llorando Y con Padeciendo De sí mismo Un día Una jirafa Que acostumbraba A escuchar los lamentos Se acercó Y le dijo Que no se conseguía Nada llorando Si yo me hubiera Acostumbrado A encorvar Mi largo cuello Front hubiese muerto De hambre Añadió la jirafa Sorprendido El canguro Pensó que tal vez Podría dar su salto Del revés Y al conseguirlo Se dio cuenta De que había saltado Como los demás canguros A base de práctica El pequeño canguro Logró su cometido Y aprendió a saltar Hasta adelante Como los de sus peces Gracias al conejo De la jirafa Al canguro Comprobó Como a veces Solo hace falta Confiar Y creer en uno mismo Para lograr algo Y así fue Como se convirtió En el más increíble Canguro del mundo Pues ninguno Sabía saltar Hacia adelante Y hacia atrás Le agradezco A mi compañero Gael Por la lectura Muchísimas gracias Eso es todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video